una parte importante a la hora de manejar un programa es saber cómo utilizarlo correctamente para así trabajar con él de la forma más eficiente en este vídeo veremos cómo realizar algunas de las acciones más recurrentes que utilizaremos en cualquier trabajo que realicemos en photoshop y conoceremos además algunos de los atajos de teclado más importantes que nos ofrece el programa frecuentemente trabajaremos con las herramientas de photoshop a las cuales podemos acceder mediante la caja de herramientas o presionando el atajo de teclado de cada una de ellas para tener un mejor flujo de trabajo resulta muy útil aprender a usar las herramientas mediante el teclado por ello en la descripción de este vídeo encontrarás una imagen con los atajos de teclado de todas estas herramientas siempre que seleccionamos una herramienta nuestro cursor adaptará una forma que representará la herramienta seleccionada además alguna de las herramientas contienen en ellas grupos de herramientas vinculadas esto lo podremos identificar por la presencia de un pequeño triángulo en esquina inferior derecha de alguno de los iconos y podremos acceder a estas subherramientas de dos formas presionando clic derecho sobre ellas o manteniendo presionado el clic izquierdo por un segundo sobre la misma la forma más práctica de hacer zoom en photoshop es mediante la rueda de ratón en combinación con la tecla alt así para acercarnos o alejarnos rápidamente de nuestra imagen deberemos presionar la tecla alt y dirigir la rueda de ratón hacia arriba para ampliar nuestra imagen y hacia abajo para reducirla una ventaja de esta técnica es que podremos realizar esta misma acción independientemente de cualquier herramienta que tengamos seleccionada durante nuestro proceso de edición adicionalmente photoshop nos ofrece otras dos formas de realizar esta opción podemos hacerlo usando la herramienta zoom para lo cual presionamos la tecla z y con la herramienta seleccionada cada vez que hagamos clic sobre nuestra imagen esta se empleará pero si en algún momento lo que deseamos es reducirla deberemos presionar la tecla alt con lo cual el signo más de nuestra lupa se transformará en un signo menos y ahora cada vez que hagamos un clic nos alejaremos nuestra imagen y la segunda forma de realizar esta misma acción es mediante la combinación de teclas control más para acercarnos y control menos para alejarnos además de acercar o alejar la imagen necesitaremos también desplazarnos en ella en photoshop la forma más rápida de realizar esta acción es mediante la barra espaciadora en cualquier momento e independientemente de la herramienta que estamos utilizando si pulsamos la barra espaciadora veremos que el cursor del ratón se convierte en una mano siempre que tengamos la tecla oprimida con lo cual podremos desplazarnos por nuestra imagen simplemente haciendo clic y arrastrando tras lo cual podremos continuar nuestro proceso de edición sin tener que haber cambiado de herramienta photoshop nos ofrece también otras alternativas para realizar esta misma acción podremos hacerlo mediante las barras de desplazamiento que nos aparecen en los contornos de nuestra área de trabajo haciendo uso de la herramienta mano para lo cual debemos presionar la tecla h y por último podremos también desplazarnos por nuestra imagen haciendo uso de la rueda de ratón por defecto si movemos la rueda de ratón hacia arriba o hacia abajo nos desplazaremos verticalmente por nuestra imagen y si lo que deseamos es desplazarnos horizontalmente deberemos presionar la tecla contra y ahora cada vez que movamos la rueda de ratón nos desplazaremos en el eje horizontal photoshop tiene también una paleta de navegación que realiza las mismas tareas que vimos anteriormente pero de una forma diferente en principio encontrarás esta paleta ubicada en la parte derecha de tu ventana en caso no esté abierta podrás acceder a ella mediante el menú ventana y la opción navegador en primer lugar el navegador muestra una miniatura de la imagen que tenemos abierta en photoshop y en la parte inferior podremos modificar el zoom de nuestra imagen mediante tres controles primero ingresando un valor porcentual que podemos modificar con libertad segundo usando los botones para acercar y alejar y tercero manipulando el control en barra que nos permite acercarnos y alejarnos de nuestra imagen de una forma bastante dinámica finalmente observa que en la miniatura veremos un recuadro rojo que enmarca toda la sección de imagen que estamos visualizando en pantalla haciendo clic sobre este recuadro rojo podremos desplazarnos también con completa libertad hacia cualquier otra sección de nuestra imagen sin alterar el zoom de la misma otra de las acciones recurrentes que realizaremos en photoshop será deshacer o rehacer alguna operación hecha en el programa antes que nada debemos saber que todas las acciones que realizamos en photoshop se van guardando en un panel específico creado para esto el panel de historia para acceder a este panel en caso no lo tengamos ya activo deberemos dirigirnos a nuestro menú ventana y seleccionar la opción historia en este panel photoshop irá registrando cada uno de los cambios que vayamos realizando gracias a ello podremos ir retrocediendo algunos de los pasos registrados en la historia en caso cometamos un error simplemente haciendo clic en el momento de edición deseado y esta misma acción podremos realizarla también de forma más rápida mediante un atajo de teclado normalmente en cualquier programa para deshacer la última acción realizada basta con presionar control set pero en photoshop esta combinación de teclas sólo nos permite deshacer la última acción realizada por lo que para deshacer más de una acción deberemos presionar la combinación de teclas control alt y set y en caso necesitemos rehacer alguna operación que deshicimos por error podremos hacerlo presionando las teclas control shift set adicionalmente podemos también realizar esta acción de deshacer y rehacer mediante el menú edición y la opción de deshacer paso adelante y paso atrás que realizan las mismas acciones que ya vimos anteriormente algo que debes considerar es que una vez que deshacemos y volvemos a algún punto de la historia de photoshop si realizamos cualquier nueva operación que afecte a nuestro archivo el panel de historia se sobreescribirá y perderemos los pasos que hayamos deshecho al momento de realizar la nueva edición y listo estas son las acciones más frecuentes que realizaremos en prácticamente cualquier tarea que realicemos en photoshop